¡Alo, mis biches! ¡Yuhuu! Aquí estoy con el nuevo modelo de Pesci. De un litro, mira. De un litro. Por un euro. Tiene el mismo tamaño que yo, ¿eh? Es el mismo. Si lo hicieran grandes, se me parecería bien el tamaño. Es así, alto y ni delgado ni ni robusto. Robusto, a veces. Parece robusto, pero también por eso es delgado. ¿No? El nuevo modelo de Pesci de un litro. También me voy a dar mucha Coca-Cola, eso sí, mucha Coca-Cola. Y vamos a empezar el show de counter, ¿no? Ya vamos a empezar el show de counter. Hago espacio aquí. ¡Ya tengo espacio! Voy a hacer un poco más. Voy a hacer un poco más de espacio. Yo tengo aún más espacio, así que no va a separar el show. O esta noche no se para. Yo tengo mal partidazo. Ahora solo falta buscar equipo, bueno. Y empezar el partidazo. Y fumarme la porra de ola. Ah, se me olvidó decirlo. Hoy la noche de la marihuana del carnaviz. Tengo marihuana por todos lados. Tengo marihuana por todos lados. Y aquí tengo marihuana. Y ahí tengo marihuana. Aquí tengo marihuana, mira. ¡Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud La noche de la marihuana empieza ahora, la noche de la marihuana empieza ahora, los cogollos potentes de este interior, y también hay algunas exteriores que están muy buenas, ¿eh? Hay para todos los gustos, estoy bien guardado en la cremallera, que no se escape, me hago otro porro y empezamos con el show de counter. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Whoa. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola. Gracias. 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 I'm cold. Ahí está uno, ahí está uno Let's spawn, let's spawn, please No, no, no You are the suck Wait, wait, wait Let's spawn, let's spawn Connector, batrum, batrum Turn it out ¡Suscríbete al canal! 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 ‫Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Folk! ¡I'm throwing a grenade! Throwing a bomb I am planting the bomb Arm has been planted Throwing the flashback Throwing the flashback We will dance on your graves I am bringing it What a hateful I am throwing a bomb The bullets are dark It's cool Very good Free flashback ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ocero! ¡Hol 3D! Move it! Move it! Yo me recordo Throwing fire! Grenade! Eso eso eso, uno conector Cuando dibujo Cuantar y los rayos ¡No, no, no! ¡Counter-terroristas! ¡Vamos! I told you to go with a knife, motherfucker. We are not the monkeys with a knife. I am totally in trouble and we found it. por eso lleva 5 frases ¡Suscríbete! 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 ¡Campallaron! ¡Estámodel! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!